Palillo Patrocinadores oficiales Tostados de la cajita verde Mi compadre De los mejores de los retras De los mejores Y en las cazuelas El encargado del ritmo Él es Evaristo Lizarga Y el Meritito el Rancho el Pichirigi Fuentísimo el aplauso Que chulada, que chulada Seguimos avanzando y dice Y puros soñadores Saludos a los oficiales Oficiales Que se dé Más que chulada, que chulada ¡Cambarito, Mariano! ¡Cambarito, Mariano! ¡Cambarito! ¡Cambarito, Mariano! Ea, 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 ea. De intercambio uno, de intercambio uno. So, 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 so. Y seguida va Juliantra. ¡Ya! He andado en mi lugar, desconocí bellas ciudades, más hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver, por mis padres, mis hermanos, hijos, mis paisanos, yo quiero volver. Como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro piel, quiero volver, sí, sí, quiero volver, a ese pueblo en la montaña, junto a mi cabaña, yo quiero volver. Juliantra, que ese pueblo en la montaña, que del mundo el sol se va a llegar a amanecer. Juliantra, que ese pueblo en la montaña, el mundo el sol se va a llegar a amanecer. ¡Eh! 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 Conocí para ir en Chicago, todo mundo ha visitado, más hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver, a ese pueblo en la montaña, junto a mi cabaña y mi razón de ser. ¡Eh! 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 Como extraño, bellosuelos, nos cuentos de los abuelos, más hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver, con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, hoy quiero volver. Julianta, que se fueble en la montaña, que el sur de sol se baña cada amanecer Julianta, que se fueble en la montaña, que el sur de sol se baña cada amanecer ¡Eric! Vimos avanzando para toda la gente hermosa que nos acompañe a este bonito carnaval 2020 Coqueteando junto a ti ¡Ey! ¡Ey! Compré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día que me hiciste el sol ¡Só! 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 ¿Por dónde voy? Y me esquías en cada rincón Yo encuentro la razón Provócame, mujer Provócame, provócame a mí Acércate, provócame a mí Te pide la piel, provócame Sin más, te incita, que provócame a mí Tiene el valor, provócame Y conquista mi amor ¡Só! ¡Só! No me estoy deseando firmar jamás ¡Hey! 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 Si no quieres contestar, te envía cosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor, de mis queridos juntos y mis caras Por eso si realmente vienes y vas, no dejas huella pero sé que aquí estás Y estoy harto de jugar Provócame a mí, provócame, provócame a mí Incítame, 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 conquista mi amor Y guantaname, dice ¡Ey! 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 Yo soy un hombre sincero, como es que crece en la palma Yo soy un hombre sincero, como es que crece en la palma Antes de morir me quiero, cantar los besos a mi alma Antes de morir me quiero, cantar los besos a mi alma Cantarle mi amor, cantarle mi amor Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Me traigan aquí, de aquí nací Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera De piedra de ser en la cama, de piedra en la cabecera De piedra de ser en la cama, de piedra en la cabecera Una mujer que a mí me quiera, me ha de querer con el alma Una mujer que a mí me quiera, me ha de querer con el alma Me ha de querer, me ha de querer Guantanamera, Guadjira Guantanamera Guantanamera, tranquila, Guantanamera Guantanamera, tranquila, Guantanamera Y por otros reintos de la casita verde y gan, soñadores de Sinaloa, este de Copa Seguimos avanzando para todos ustedes, gente hermosa ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ahí le vaya Kaira! ¡Ahí te va chiquitita hermosa! ¡Saludas a ella!